Muchachos, mucha gente que está viendo y está escuchando, ¿alguna vez le dio clic? ¿Cómo que tan? Y después, ¡ay no! Yo le di clic a eso, mejor cierro. ¿Qué pasa si uno le da clic? Bueno, aquí yo creo que hay... ¿Qué empieza a suceder? Claro, dos cosas importantes. Recibimos un mensaje, muy posiblemente en ese mensaje nos pedían información. Entonces, aquí creo que veo dos escenarios. Si yo cogí y empecé a entregar la información, a colocar la información y después le di clic de enviar, de pronto, ya que empezó a suceder, que esta información en cuestión de segundos va a viajar a la delincuencia y sin que me dé cuenta, en un parpadeo, los delincuentes con esa información van a empezar a sacarle todo el provecho para cometernos algún tipo de fraude. Ese es el primer escenario. Ahora, supongamos que simplemente lo que hice fue como descargar algún correo como extraño, como malicioso, le di cliccito a ese mensaje de texto, le di cliccito a ese correo electrónico y empezó a descargarse cualquier vaina. ¿Qué puede pasar? Que se puede descargar entonces en nuestro sistema de comunicación un malware, un software malicioso. Y este software puede hacer muchas cosas. Puede incluso tomar control de nuestro computador. Podría llegar a meterse un virus dentro de nuestra máquina que lo que haga es capturar la información sin que nos demos cuenta. O sea, quedó ahí colocadito y empezó a recoger, a capturar información. Yo tranquilo. Y después, toda esa información confidencial fue y se le hizo el envío al delincuente. O una modalidad que tenemos hoy día que desafortunadamente está generando muchos problemas en las organizaciones y en las personas. Eso que se conoce como el ransomware, el secuestro de información. Entonces, simplemente un cliccito podría traernos pues infinidad de problemas. Entonces, mejor no le den el cliccito y estemos muy seguros de a quién le respondemos y qué respondemos cuando no conocemos a nuestros contactos, Chicho. Gracias. 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 Gracias.